dos jóvenes fueron asesinados con arma de fuego en zona rural del municipio de Guarna, en el oriente de Antioquia. Preocupa a las autoridades el alto número de homicidios durante esta semana en esa subregión del departamento. La luz de la mañana empezó a mostrar en un camino rural los cuerpos de dos jóvenes de 18 y 19 años que habían sido asesinados a sangre fría durante la noche en la vereda Hojas Sánchez de Guarne. La comunidad, al percatarse del hecho, alertó a las autoridades. Las víctimas fueron identificadas como Juan Daniel Montoya Hurtado, de 18 años, y Juan Pablo García García, de 19 años. Este ataque se suma a la lista de 10 personas asesinadas en el oriente antioqueño en los últimos ocho días. El origen de esta problemática sería la incursión de grupos armados ilegales y las disputas por el territorio que encabezan los del Mesa. Hace unas semanas, el ejército y la policía alertaron sobre una reorganización del Clan del Golfo para apoderarse de más lugares en esa subregión, además de una ola de violencia que está llegando desde el departamento de Caldas que ha impactado al municipio de Sonzón. Sonzón.